Bienvenidos, una vez más, que alegría estar con ustedes y que ustedes también estén prendidos con este el mejor show musical del país, en donde todas las noches de lunes a viernes vivimos un verdadero concierto. Hoy tendremos en Yo Me Llamo, Marc Anthony, el romántico ecuatoriano Juan Fernando Velasco, Américo de Chile, Sandro de América, Alejandro Fernández, y la italiana Laura Pausini. Quiero darle la bienvenida también a la guapa Canon Novoa. Carlos Luis, a toda la gente un beso muy grande, yo aquí emocionada, lista para iniciar este concierto, es como cuando estás fuera de la entrada y ya entras y están los teloneros y te mueres de ganas de que salga el artista, pues esta es la misma sensación que tengo el día de hoy. Pero tenemos que seguir presentando a nuestro jurado, recibamos con fuertes aplausos al maestro Alberto Plaza. Gracias, gracias Carlos Luis, saludos a todos allá en sus casas que nos acompañan noche a noche aquí en Yo Me Llamo, listos para una nueva jornada. Y también le damos la bienvenida a la exigente jurado, a la estricta Jordana Doyle. ¿Qué tal? ¿Qué tal Carlos Luis? Qué noche y qué artistas tenemos hoy, así que no nos puedes dejar de sintonizar, y a los participantes mucha suerte. Así es, tenemos una gran noche. Saludamos también a Andrea Hurtado. Gracias, Carlos Luis, buenas noches, un abrazo gigante para todos ustedes que están en casita, listos para vivir una gala estupenda, sin duda. Hoy tenemos seis imitadores y yo quiero que me cuentes qué te parece el trabajo que han hecho para esta noche. En Twitter, arroba yo me llamo ese, y en Facebook yo me llamo Ecuador. Te recuerdo también que el programa te da la oportunidad de llevarte un smartphone. Así es, coge tu celular y envía un mensajito con la palabra clave M, M, E al 5533, y así de fácil te lo llevas a tu casita. Chicos, les cuento que aquí mis imitadores están listos, pero antes veamos un video de sus ocurrencias y la preparación de estos chicos para la gala de hoy. Sí, tengo que enamorar a Carlos Nueva, que diga, sí, me estoy enamorando de esa voz. Para poder sacar más la voz a la parte de acá arriba, yo tenía que cantar así. Entonces hay canto así. Mira, la pieza pegada. Se cree que me va a ativar a mí. Sandro, acá en Yo Me Llamo, queremos que nos indique su taco cubano. ¿Cuál es el taco cubano? ¿El que se toma así o el que tenemos acá abajo? A ver, Sandro. Es el viernes, el que ahora es este. Pero miren ese taco, ¿ah? Número ocho. Hoy lo van a ver, así que estén pendientes. Entonces, Marc va a dar lo mejor de sí hoy y va a bailar junto a nosotros. La química es súper importante porque es un solo show, entonces es un complemento entre bailarines y el artista. Tengo que presentarles a la chica más guapa de las caracterizadoras. Para que, para que no me olvides, te dejaré mis versos escritos en el viento. ¿Sí o no? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Rituales del que antes de ir a cantar voy a hacer pipí. Yo me encuentro con Laura Pausini Bendita entre los hombres. Sí es, bueno, vamos a tratar de representar muy bien a las mujeres. Esa es la actitud. Nosotros estamos listos para corear tu canción, Primavera Anticipada. Sí, esa es una canción muy hermosa y bueno, se la dedico a todo ese público que está detrás del televisor. Y bueno, espero que les guste. Mucha suerte, Laura. Vamos por las mujeres. Carlos Luis. Andrea, ¿y el momento en que se les asigna el tema para cantar esta noche a nuestros participantes es de mucha ansiedad para ellos? Reaccionan de distintas formas. Veamos. Chicos, aquí tengo sus canciones para la próxima gala. Quiero empezar con Laura Pausini. Tú deberás interpretar Primavera Anticipada. Sí, sí me gusta muchísimo. Voy a trabajar duro para dar lo mejor. Continuemos. Américo. ¡A morir! Tu canción es... Lejos de ti. La más difícil de Américo. Las notas que llega y esta la cantan entre dos. Entonces la respiración, el asfraseo y todo eso es bastante complicado. Juanfer Velasco. ¿Listo? Listo. Entonces tu canción es... Hoy que no estás. Sí. ¡Aplausos! ¿Vení? Una canción chéverísima porque puedo sacar yo más mi voz, puedo hacer muchas cosas más con mi voz y eso me da más confianza. Sandro de América. La vida continúa. La vida continúa es un tema que nunca lo he cantado. Jamás de mis 14 años de vida artística nunca lo he interpretado. Continúo con Mike Anthony. Tu amor me hace bien. Es una canción hermosa, es un hit de Mike Anthony. Esta canción me parece que es buenísima. Alejandro Fernández. Me dediqué a perder. ¡Qué bonita esa canción! Me gusta, me siento muy cómodo con la canción. Porque todavía no entiendo por qué me siguen dando baladas y no rancheras. Porque eso también pone más presencia en el escenario. Bueno chicos, cada vez se pone más difícil, ¿verdad? Entonces hay que ensayar. Mucha suerte. Y como dice Andrea, cada vez esto se pone más difícil, más complicado. Al final de esta noche vamos a tener también un sentenciado que irá a la última gala de eliminación que vamos a tener en Yo me llamo. Porque de ahí empieza la etapa de clasificación. Ahora vamos a recibir a Mark Anthony. ¡Qué gran tema que tienes hoy, Mark Anthony! Es muy romántico, muy sentido, pero también muy lindo para bailar. Claro, así es. Este tema es un tema que habla de una persona que el amor de ella le hace muy bien, le hace muy mal. Le mete, le envuelve, le da las vueltas, pero al fin y al cabo le ama, ¿no? Mark, la pregunta sentida. ¿Cómo van esas clases de baile? Bueno, van mejorando, la verdad. Sí van mejorando paulatinamente, pero aquí estamos para aprender y creo que vamos a mostrar un poco más de todo esto. Ok, señor, a su posición, yo los dejo con Mark Anthony. Yo me llamo bien, tu amor me hace bien, tu amor me desarma, tu amor me controla, me endulza, me encanta. Gracias a Cedal, Mark Anthony. Yo me llamo, yo me llamo. Yo me llamo Mark Anthony. ¡Opa! ¡Arriba! ¡Opa! ¡Arriba! ¡Opa! 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 Te quiero así mi deliciosa sospecha, por que creo en tus palabras, porque yo siento que aún, No te necesito, porque te alteras las ganas. Te quiero así, estruendosa y delicada, entre alegría y nostalgia. Porque me gusta tenerte bien a mí, y no quiero que te vayas. Porque el amor, cuando es verdad sale del al, no se acorde los sentidos. Y de pronto descubrimos que en la piel, se encienden llamas. ¡Oíse, mi gente! Bien, tu amor me hace bien. Bien, tu amor me desarma, ay, tu amor me controla. Eh, oh, me endulza, me encanta, eh, pero bien. Bien, tu amor me hace bien, tu amor me desarma, ay, tu amor me controla. Bien, tu amor me encanta, eh, oh, me ven, se me amarra. Bien, ay, que me hace bien, ay, que me hace bien. Te quiero así, cuando ríes, cuando callas, porque creo en tu palabra. Porque yo siento que aún te necesito, si eres mi reina y mi espada. Te quiero así, cuando ríes, cuando callas, porque al caer me levantas. Porque mi voz y mi espíritu se agitan, cuando dices que me amas. ¡Vamos, dice! Porque el amor, cuando es verdad sale del alma, no se acorde los sentidos. Y de pronto descubrimos que en la piel, se encienden llamas. Ay, bien, tu amor me hace bien. Ay, bien, tu amor me desarma, ay, tu amor me controla, eh, oh, me endulza, me encanta, eh, eh, pero bien. ¡Epa! ¡Arriba! Arriba las palmitas. ¡Abrime, Ecuador! Ay, como te quiero, ay, como te adoro, ay, Lita, 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 tú eres mi tesoro. ¡Bien! Muchas gracias Qué buena manera de empezar el programa Con mucho ritmo ¿Qué tema tu amor me hace bien? En la voz de Marc Anthony Señores del jurado, ¿su opinión? Marc, te felicito Porque estás aprendiendo a controlar más tu voz Pero se te está pasando la mano en eso Porque el Marc Anthony original Él vibra, salta, va de un lado hacia el otro Le pone más vida Estás bien No digo que no, pero a tu voz le falta eso Falta que explotes Que vibres con tu voz Estás controladito, controladito Estás bien, estás mucho mejor Más afinado y todo Pero me falta eso Que vibres, por ejemplo Como te quiero O sea, con más fuerza Eso es lo que necesito de ti Nada más Bien Marc Anthony A mí me gustó tu presentación Yo una recomendación que tendría es Que decirte Es que tienes que cuidar cuando interactúes con la gente Que sea en el momento exacto Como en el clímax de la canción Para que la gente responda Porque es como dice En la mitad de la nada Si no, más bien Yo te recomendaría que lo hagas En los coros ¿No es cierto? La gente sabe y responde Básicamente eso Vocalmente estás mejor Hay ratos en los que te siento muy apegada a la voz A Marc Anthony Y otros Te alejas Y al igual que dice Jordana Ahí esta canción Es como para Sacarle más provecho Y te sentí un poco Bajo Nada más Pero me gustó En fin No lo hiciste mal Marc Sí La verdad es que Te falta Fuerza Te falta fuerza Yo siento lo mismo que siente Jordana A ver Te voy a hacer una pregunta Tú pediste La referencia En el ensayo La música Es el volumen que tú querías Estaba más bajo ¿Cierto? Claro Exactamente O sea yo sentí que la música Sí estaba súper baja Perdón Estaba re baja la frecuencia del audio Entonces eso baja también la frecuencia del intérprete Yo estoy seguro que es eso Porque se te nota Mira es como una fiesta de día miércoles Que uno no puede molestar a los vecinos Exacto Así estabas tú Estabas cantando calladito Para no despertar a la guagua del lado Entonces lo que pasa Es que Marc Anthony Es una explosión de energía en el escenario Si uno no pone eso Aquí está alejándose del personaje original Es esa fuerza Tiene que haber una fuerza Y eso está directamente relacionado Con la referencia de audio que tú tenías Que no te atrevías a cantar fuerte Porque ibas a sobrepasar mucho la música Y te podías desafinar Lo hiciste muy bien Muy afinado ¿Quieres decir algo? Sí la verdad Lo que sucede es que yo trataba de bajar Mi volumen de voz Debido a que Si yo subo mucho Tapo la pista Y no sé por dónde voy Exactamente Eso es No sé Se nota que era eso Así que Más allá de eso Yo me di cuenta De que ese es un factor fundamental Para que pongas la energía acá Más allá de eso La voz está muy parecida a Marc Anthony Tu imagen física está muy parecida a Marc Anthony Para mí Considerando esos detalles técnicos Lo hiciste muy bien esta noche Muy bien señor Mientras llega Marc Anthony Te cuento que quien te conoce más Te da más Doble de todo Durante seis meses Solo con Movistar Porque tu mejor plan Siempre es un plan smart Con Movistar Compartida La vida es más Véngase Marc Anthony Como le dicen por ahí Oye Marc Las malas lenguas Me han dicho que tú eres un galán Aquí en backstage Con las participantes Con las chicas de producción Confírmame por favor ese dato Bueno la verdad no La verdad yo creo que soy muy amable Muy educado con todas Y a veces prestamos esto Como para una bromita Un vacilando Una cosa así Pero en verdad soy muy respetuoso Y me llevo bien con todos Ah muy bien Muy bien entonces Pero bueno hay que mejorar las clases de salsa Porque sin salsa no hay chicas Más o menos Por supuesto Claro que sí Hay que mejorar esa salsa Gracias Mike Bueno más allá de eso A mí me gustó lo que hizo Sí Está mucho mejor Más apegada a la voz Mucho más afinado Mucho más afinado Sí Ojalá A mí me hubiera gustado Que él empiece así Porque hubiera tenido más tiempo Como para ir mejorando Pero él está mejorando En esta etapa ya Empezó muy bien Empezó Afinadito bien Pero después la energía Sí Solo nos falta esa La de Marc Anthony La de Marc Anthony Qué noche que estamos viviendo Y vamos a seguir viviendo Porque falta mucho todavía En Yo me llamo Nos vamos a ir a una pausa Y ya volvemos Y ya volvemos a ir a una pausa